Muy buenas a todos, soy Drift, flujador profesional y hoy estamos aquí con este juegazo que me acabo de encontrar, el genotipe en Quest 2. Un juego que a ver cómo lo puedo explicar rápidamente. Estoy seguro que los desarrolladores son fans de la saga Metroid, porque tiene un montón de cosas interesantes y otro montón de cosas que recuerdan mucho a la saga de Metroid, como el tener que ir desbloqueando cosas con mejoras que vas consiguiendo, el volver para atrás, el mapa, incluso las esferas que te sueltan los enemigos cuando los matas, son como el Metroid. O sea, tienen muchísimas cosas del mismo estilo, de verdad. Es un juego que a mí personalmente me ha sorprendido y que ya lo veréis en el vídeo que haga de review. Aquí os dejo un gameplay, así que a disfrutarlo y bueno, dejadme en los comentarios qué os parece y todo eso. Y ya sabéis, like y comentar y compartir, etc. Pero os leo, os leo a todo. Esoscope Headset, equipa encima de tu cabeza. Vale, una especie de casco, ¿no? ¿Auriculares? No, la verdad que... Oye, se ve bien, ¿eh? Poca broma. Vale. Supongo que será para acullar... Vale, sí, para acullarlo. Alguien me está hablando. Pero hay un problema. Está todo en perfecto inglés. Y no hay subtítulos ni nada. Uh, guante. Nice. Vale, a ver, esto. Cataplast. ¿Y ahora? Ah, mira, munición. Vale. Esto es munición de esta mierda. Que no sé ni lo que es con lo que estoy disparando. Vamos a abrir aquí. Yepa. Vale. ¡Wow! ¡Primero enemigo! ¡Wow! Un recuerdo, ¿no? De la bolita esa morada viniendo hacia mí. Me recuerda muchísimo a la de Metroid. La saga Metroid. Muy característica eso. O sea, bolita para curarte. En este caso, no es para curarte. ¡Joder! Voy a seguir gastando todo sin querer. ¿Esto me lo puedo instruir siempre? O sea, ¿tengo algún tipo de límite de munición? No, pues mira, me renta más. Meterlo ahí y listo. A ver, aquí. Compañero, hay una clave aquí que tengo que poner. Bueno, ya iremos viendo. Es que seguramente me lo han dicho, pero no me entero. A ver el idioma. ¡Ay! ¡Uepa! A ver si son genomas lo que acabo de conseguir. Sí, ¿ves? 170 horas. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Oye, me encanta la ambientación, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Me encanta la ambientación. Me parece una pasada. Me parece una maldita pasada. Y lo bien hecho que está, y lo vuelvo a decir, esto es Quest 2. Estoy jugando en Quest 2. Que este juego es exclusivo de momento de Quest 2. A ver, por lo menos un momento. Y dale. Contiene dos tokens. Que su... Ah, vale, vale. Es que aquí puedes también... También tienes... Mira, me voy a chutar esto. Tienes cosas de... Para craftearte, para fabricarte... Para fabricarte artilugio, ¿no? Todavía no... En esta parte que estoy ahora mismo no lo he descubierto. Pero sé que lo tiene porque he estado leyendo sobre este juego. Y hay algo que me dice al principio también que entendí. Que se refiere a eso. Que puedo... En una mesa de trabajo o algo de eso me pareció entender. Que puedo fabricar cosas. Y eso que es, tío. Que putísimo asco. Me gusta. Y me da asco al mismo tiempo todo esto, ¿eh? Porque esto... Uf, todo el tema este así... Ehm... ¿Orgánico? Sí. Gruber Creature Blueprint. Contiene una receta para un Gruber... Una criatura Gruber. No sé qué es un Gruber. Pero esto me lo voy a meter aquí. Voy más gopado que virus. Vale. Y cómo... ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Vale. Vale, o sea, según lo que tira... Es una u otra. De hecho, son los puntitos estos que están aquí. ¿Veis que se pone en morado? Y ahí pone el Gruber. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Hostia, qué guapo, tío! Oye, me gusta mucho, ¿eh? Me parece muy original esto. Me parece muy original. Que de momento me estoy llevando una muy grata sorpresa. ¡Guau, guau, guau, guau! Terminal. System Control. Office Override Lock. Toggle on. Toggle off. Vale, está la que puedo cerrar... Abrir. Que es la de antes. Que si on... ¡Ah! ¡Ah, puto! ¡Oh, qué asco, tío! Toma. ¿Pero qué? No, este está duro, ¿eh? ¿Cuántos genomas me dio? 25. Este me dio 25 en vez de 15. ¿Qué suena? ¡¿Qué suena?! Ese tío me está poniendo... ¡No, otro no! Nos está poniendo trampa el Carlos ese. ¡Oh! Toma. Parece que tiene un punto débil por aquí debajo, si no me equivoco. Bueno, no sé. ¿Esto es como medio invisible? Aparente. Estoy perdiendo vista. Uno más. O no. ¿Ya? Carlos, ¿ya? ¿Cabrón? ¿O vas a seguir sacando mevillo? Try using your Genome Mastercraft un item. ¡Oh! ¡Vale! ¿Y esto? Pancreatures, splitter, open. ¡Oh! ¡Ah! Mira, que... O sea, puedo ir mejorando el surullo este. ¡Hostia! Great, great, critical. ¡Ah! Esto es para mejorar los guantes, que son como habilidades pasivas, entiendo, ¿no? Vale, o sea, de los golpes críticos, cuando haces daño, un golpe crítico te cura el 10% del daño que has hecho. 15% de probabilidad de crastear dos ítems en lugar de uno. Este está bueno. Más velocidad de movimiento. ¡Hostia! Esto está muy guapo, ¿eh? Cuando tú tienes menos 25% de vida, tú siempre haces daño crítico. Este es un buen combo con este. Porque además te cura. El pacemaker. Se usa mucho esta palabra para los juegos de acción. Cuando tú mueres, hay un 50% de probabilidad de que tú revivas en el punto con el... O sea, mueres, revives en el mismo sitio, tienes un 50% de probabilidad de revivir y con el 50% de vida. Y aumenta la vida máxima un 50%. Cuando estás a tope de vida, tienes un 10% de probabilidad de que tu daño sea daño crítico. Creo, ¿qué quiere decir? Life Steal. Cúrate un 10% del daño que hace. Este está guapo porque no depende tanto del crítico. Si no, este es más de pegar y ya está. Pero fijaros, esto cuesta 50 puntazos. Cada slot es más caro, ¿vale? Yo ahora mismo, como mucho, llego a esto porque solo que tengo 10 tokens. Pero antes de mirar esto, vamos a mirar Craft Fisting Medical Siringue, que fue lo que conseguí antes. Y también puedo hacer munición con lo que he conseguido. Vale, sí, tengo que hacer munición 100% porque estoy podrido de eso. Así que vamos a chutarnos. Y voy a hacer otro más. Y ahora veo qué más me hago. Guau, me está encantando, ¿eh? Oh. Oh. Esto tienen... Lo que no sé es si tiene puntos débiles en la cara. Sí. Ah, vale. Y ahí le hago crítico. Al pegarle el punto débil. No es aleatorio. Es dándole en una zona en concreto. Hostia, muy guapo. ¿Esto qué cojones es? Guau. ¿Y esto? Vale, esto es para parar. Supongo el vapor este, ¿no? No le digo yo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es, tío? No. Y esto parece los misiles del Metro. Mini Rocket, mira. ¿Qué me dice? Cosas. Guau. Va, ese sí. Opa. Coño. Tío, que no le doy. Qué inútil, ¿no? Ya me estoy quedando sin munición, normal. Si... Uff. Me voy a quedar sin munición. Si gasto todo. Voy a matar un bicho chiquitito. He gastado... 400... ¿Cómo llamamos a esto? Proyectiles. Balas. Upitajo. Gapo. Lapo. Aquí vamos a sacar este. Fuera. 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 Eh... Vale. Vale, mira. Hemos llegado al lobby Biopass 1. Vale, que supongo que es lo que tengo que conseguir. Ah, vale. Ahora a partir de la hora puedo abrir las puertas de Biopass 1. Vale, vale. No es que estuviéramos... ¿Qué escucho, tío? No es que estuviéramos equivocado. ¿Esto es una zona? Como para pelear con un jefe. También te digo. Si me ha empezado una música... Tensa, eh. ¡No! ¡No! ¿Por qué hablo? ¿Por qué? Vale, oh shit. Son bichos de mierda de momento. Al menos ahora. Pero sí, máquina. ¿Qué me dio? Ah, que aquí vi otro. ¿Por qué? Vale, ahí. Bueno. Ya empieza a aparecer gordo. Vale. Cuidado con... Gastar munición al cuncún aquí porque se me complica, eh. ¡Oh! Que se hacen daño entre ellos cuando explotan. Interesante. Vale, pues. Oye, esto está un poco desviado, eh. ¡Epa! ¡Epa! Fuera. ¡Ven, ven, ven! Ahí, ahí. Que estáis todos juntos. Ahí. Nos chutamos un poquito. Oh, un toque. La arma es muy lenta, tío. Vale, perfecto. Ah, ya está. Estoy de puta madre. Mejor que en brazos, amigo mío. No te preocupes por mí. Wow, qué guapo, tío. Ahora el escenario este es diferente. Mirad, todo. Tiene otra estética. Sigue siendo el mismo rollo. Y cada sitio que vamos yendo tiene pinta de que va a ser diferente. Eso está muy guapo. Es que es muy Metroid. Estoy pesado con lo de Metroid, pero es que es muy Metroid. No te esperes una pequeña umbrella sobre ese sample de DNA. Wow. Que suena. ¿Eso es locura? Los curas estando ahí, tío. Vamos a charnos para... Que puta. Que parezca mierda, eh. Ey, 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 ey. No. ¿Qué si lo meto en el bullard? ¿En el huequito o en las patas amarillas? Vale, cuando haces eso no me puedo dar. Ni con esta. Vale. Bueno, ahí no. ¿Y? ¿Cómo coño le hago crítico? Un pico que todavía. ¿Dónde coño salen estos? ¿Cómo rompo yo esto? Uh, esto tiene pinta... Es morado. ¿Funcionará esto? Ah, sí. Mira, 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 mira. Fuera. Vale. Cabin Halloway. Vale, vamos a poner al disparar de nuevo. ¿Esto sirve para algo? No. Vale. Cabin Halloway. Showers. Eh, eh. Nivel 3. No, huele más mal. ¿Por qué le di, tío? No. No, me equivoqué. No. 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 Mierda. No tenía que haberle dado. Me dejé llevar por los botones. Ah. Ah. Espérate. Las patas a esto. Vale. Oye, como que está en amarillo, cantoso. Vale, sí. Es por punto débil, no por otra cosa. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, es difícil darle una pata, eh. Vale. Oye, pues me gusta más que sea así. Porque te recompensa el que dispares bien. Que no es fácil, eh. También os digo. ¿Qué es el boludo? ¿No es temorado? ¿No? Bueno, te iba a decir, me quedo sin balas, pero aquí tengo todavía... ¡Yo, joder, puta! No está el roque, roque, roque. Voy a tirar al suelo. Estoy nervio. ¡Me cago y...! ¡Me cago y...!